Te saludo a tu amigo Tony Becerro, hoy te voy a traer este kit vaquerazo señores, esto no vas a pensar que es una chancleta, no es una chancleta, es un cepillo para que peines a tu caballo papá, mira, aquí la vas a peinar consciente a tu animal, a tu amigo, es completamente nuevo, calidad, pura calidad, ahí me lo mandaron de mis amigos de la Unión Americana, porque me dijeron, oye veo que tienes tu caballo, veo que te gustan los animales y también se los vengo a compartir, eso lo estoy vendiendo y si te interesa, aquí tenemos este cepillazo, miren, este cepillo es para limpiarle los cascos cuando le quites el estiércol al caballo con esta palita, le levantas el casco, le quitas el estiércol y después se lo cepillas muy bonito, después ahí le vamos a estar mandando igual, le vamos a estar promocionando igual unas cremitas que sirven para que mantengas duro la firmeza del casco y también te va a servir para que le des un brillo precioso, como que le se hayas pintado el precioso casco, y también tenemos este, este no es amortiguador, esto es un amortiguón, ahí lo están viendo, o cabezada, como lo quieras conocer papá, mira eso, calidad, los herrajes, vean como están, los herrajes chuladas, calidad, que de Estados Unidos me lo están mandando, tú sabes que cuando vienes de la Unión Americana, no sé para qué me sirven esos mil, mil, pero mil, este, códigos de barra, y que si lo puedes lavar, y que no lo puedes lavar, pero en el caso, bueno, ya sabemos que para qué sirve, completamente nuevecito, te voy a decir que nada más y nada menos, puedes contactarme a mi inbox, ahí te voy a dar el precio, o si no te lo voy a dar de una vez, quinientos, cincuenta pesitos para que consientas a tu caballo, el kit vaquerazo, cepillo, la palita para que limpies, ya te había dicho los cascos, y aquel cepillo para el mismo casco también, para que le quites todo el lodo que trae, y se queda impregnado, que lo que no puede quitar la pala, ya con el cepillo, papá, mira eso, ahí está, ahí lo vas dando, y para que lo consientas y se vea chulo, porque lo lleves a la corrida, para que lo lleves a pasear, para que lo lleves después, de que le quites el freno, se lo pones, si lo quieres allá, colgar un ratito al caballo, para que se sienta cómodo, o para que lo puedas caminar, para que le puedas dar picadero, así como tenemos aquí, y le hacemos a los, a los animales que tienen aquí, en el, en el, en la tierra del Tequit, Yucatán, la capital de la guayabera, el kit vaquerazo, 550 pesitos se va, me mandas un inbox, allá si te interesa, ahí te lo voy a estar mandando, donde tú estés, yo te lo envío, o si puedes venir aquí en Tequit, Yucatán, aquí estamos, para que yo te lo pueda, yo ofrecer, tu amigo Tony Becerro, me despido con un cordial saludo, esto fue todo por mi parte, nos vemos señores.